Hola gente de la red, hoy vamos a formatear un teléfono Samsung Galaxy, modelo A11. Este proceso sirve para corregir fallas o errores en tu teléfono. Y si tú ya lo formateaste, y si tú solamente estás buscando algún método para quitarle la cuenta de Google, yo tengo un método de efectivo gente para quitarle la cuenta de Google a este modelo y a muchos más. Si ocupas métodos para quitarle la cuenta de Google a tu teléfono Samsung, házmelo saber en los comentarios y con gusto te comparto métodos. Vamos a darle gente, en este proceso pues lo vamos a formatear. Esto permite dejar tu teléfono como nuevo, restauración de fábrica, tus archivos, tus cosas, todo se va a borrar. Y después del proceso es necesario que conozcas tu correo, tu cuenta de Google, que le vinculaste a tu teléfono. Aún así te lo digo, pero si de plano lo olvidaste, ya te la sabes, pídeme el método por separado para quitarle la cuenta de Google. Pídemelo en los comentarios. Todo se borra gente. Estando el teléfono apagado, presionamos primero y sin soltar el botón de subir volumen. Sin soltar. Enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar. Cuando encienda, soltamos solamente botón de encendido. Soltamos el botón, nos aparece este menú gente. Con el botón de bajar volumen, nos vamos a la opción white data factory reset y presionamos botón de encendido. Nos vamos a la segunda opción y presionamos botón de encendido. Y comenzará el reseteo o formato del teléfono. Listo gente, ya terminamos. Para salir de aquí, presiona botón de encendido. En este caso, lo voy a apagar para seguirte explicando el proceso. Tu teléfono se te apaga, vuelve a iniciar y puede demorarte hasta 10 minutos. Ya cuando inicie, se mostrará la configuración, el asistente. Te conectas a internet y le vas a poner tu correo, tu cuenta de Google, el cual le vinculaste a tu teléfono. Si olvidaste tu correo, tu teléfono ha quedado bloqueado. Ya tengo método, gente, para quitarle la cuenta de Google a este modelo y a muchos más. Si los ocupas, si te interesan, pídemelos en los comentarios. Con gusto se te comparten vía WhatsApp. No olvides suscribirte a los canales a los cuales se te hace la invitación. No olvides suscribirte al canal.